Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quisiera hablar. Entra, la puerta está abierta, quiero que conmigo vengas a cenar. Entra Cristo Jesús en mi corazón, quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve, porque no quiero ser igual. Cuando amanezca. Dile, llena mi casa, mi familia con tu presencia. Háblale de tus necesidades, de tus problemas. Háblale de tu familia, de tu esposo. Háblale de tus hijos. Cuán diferente serían nuestras vidas si todo lo compartiéramos a Él. Por eso dile, entra Cristo, invítalo, dile, dile, entra. Entra, la puerta está abierta, invítalo, invítalo, dile, entra. Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno, te quisiera hablar. Dile, entra, la puerta está abierta, quiero que conmigo vengas a cenar. Ven, Señor, ven. Ven a mi familia, en mi corazón, quiero que inundes todo con tu presencia. Ven a mi trabajo, Señor. Quiero sentir el amor que nunca tuve. A mi enfermedad, ven Cristo Jesús. Hermanos, nos disponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Esta primer decena quiero ofrecerla por toda tu familia. Hoy, lunes festivo en Colombia, que tal vez muchas familias están reunidas hasta ahora. Quiero ofrecerlas por ustedes, por su santidad, por su salvación, por sus sueños, por sus cansancios, por toda su familia. Hoy sumergidos en este sagrario, por ti, mamá, papá, hijos, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta segunda decena quiero ofrecerla por una intención que escriben mucho en nuestro WhatsApp, en nuestros chats de Facebook y de YouTube. Sé que hay muchos hermanos buscando un empleo. Sé que hay muchos hermanos que llevan meses, tal vez años, queriendo trabajar y ha sido difícil. Con tanta fe, Señor, hoy te pedimos, mueve tu mano. Abre puertas hoy sobre estos hermanos que empiezan a escribir en el chat y empiezan a pedirnos por esta intención para poderse sostener, para poder caminar por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Hay algo que el enemigo nos ha venido robando a muchos hermanos y es la esperanza. Oro por ti que te sientes cansado. Oro por ti que sientes que nada sale. Oro por ti que sientes que cada oración que levas no es escuchada por el Señor. Eso se llama la pérdida de la esperanza. Oro para que el Señor avive la esperanza en ti. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta cuarta decena, hermanos, quiero que oremos juntos por las necesidades de nuestros países. Sé que en Colombia, en nuestra Colombia, se ha recrudecido la violencia por las drogas, por tantas cosas. Sé que en México también viven momentos difíciles, en Perú, en Venezuela, en Ecuador, Paraguay, Uruguay. Hermanos, todo Centroamérica. Oro por todos nuestros países. Coloca tu país allí en el chat y oremos juntos. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. En esta quinta y última decena, quiero que la ofrezcamos por nuestros dirigentes políticos. Dios, escribe allí el nombre de tu presidente, de tu alcalde, de aquellas personas que dirigen políticamente tus países, tus ciudades, tus pueblos, que tal vez hoy nos sentimos abandonados o te sientes bien con ellos. No sé cómo te sientas, pero la palabra de Dios dice, ora por tus gobernantes. Prepara también Santi para terminar una canción al Espíritu Santo, porque vamos a aclamar por ellos. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. En ti confiamos Señor. Señor, dejamos estas intenciones, las que salen en el chat, las de nuestros hermanos, las necesidades de nuestra patria, de nuestras ciudades, países y el mundo entero en tu presencia. Ven Espíritu Santo a mi vida. Ven y toca todo mi interior. Ven. Ven, sobla y hazme de nuevo. Ven, sobla y hazme de nuevo. Me llenas de tu gracia y amor. Ven, Espíritu Santo a mi vida. Ven y toca todo mi interior. Ven sopla y hazme de nuevo Me llenas de tu gracia y amor